¡Inmaculada! ¡Me va a montar otra bici! ¡Mira! ¡Me voy a dar el ciclocross! Bueno, el calima, el deseado. Este invierno en las carreras de ciclocross estuve esperando, digo, a ver si viene el calima, a ver si viene el calima. No vino el calima. En todas las carreras de ciclocross no vino el calima. Y ya en enero, cuando se habían terminado, me cogió y me llegó. Además, las bicicletas tanto de ciclocross como de gravel son muy versátiles. Las puedes utilizar para ir por la carretera, las puedes hacer para hacer montaña suave y yo, por ejemplo, este verano estuve con Jesús de Borja ahí en la playa y estuve con la de ciclocross y salimos por ahí con la carretera. Estoy suave. ¿Ves? Luego hay detalles de... luego te dicen, yo no entreno. ¿Qué? Pero si esto es de la piscina de ayer. Los bañadores que justamente van hasta esta parte, ¿sabes? Hasta esta parte. Bueno, este cuadro lo voy a montar con el DI2, tanto con el GRX de manetas como con el cambio XT DI2 de 11 velocidades atrás. Entonces, cuando montas un DI2, lo primero que hay que hacer es tener bien claro por dónde vas a meter los cablecicos, ¿vale? Los cablecicos del DI2 son estos, que son cabezones, como si fuera una funda de cambio. Entonces, estos de Conor, me cachis, no lo tenían previsto al montar esta bicicleta con electrónico. Ahí no entra el cable y por aquí sería el del freno, que ese sí que entraría perfecto, pero este otro tampoco porque ahí lleva el tope. Entonces, no lo vamos a tener que cargar. A ver si no rompo nada y no me caigo por la ventana. Esto es el trabajo del mecánico. Tres brocas más tarde. Cuando haces esto tienes el culo un poco preto. Perfecto. ¡Olé! Bueno, pues ya tenemos el cuadro preparado para pasar los cables electrónicos por dentro. Se me ha olvidado traerme la herramienta para pasar los cables, entonces al tuntún. Me preguntaba el otro día Bruno Garcés que cómo había hecho para meter los cables sin guías. Pues bueno, con paciencia y con saliva. ¿Qué se te estaba diciendo? ¿Eh? ¡Ahí va! Está riendo de mí. Está guay. Después de pasar los cables, ponerles un poco de cinta aislante ahí para que no se te cuele. Que ya me ha pasado dos veces. ¡Ahí! ¡Olé! ¡Perfecto! Bueno, el cable, si fuera suelto por aquí dentro, haría todo el rato ruidos. Entonces, venden. Vendemos estas pequeñas bridas de Shimano. Que vienen muy bien empaquetadas. Que serán por bolsas, luego dicen del plástico, del mar. ¡Madre de Dios! Entonces, estas brídicas lo que hacen es un poco de cuerpo aquí dentro para que no suene el cable. Ahí. Y las coloco ya lo más arriba que ahí se pueda. Hasta una. Una hacia un lado, otra hacia el otro. Luego por dentro se van a mover por donde quieran, pero por lo menos ahí. Ahí. Y aquí. Más vale que sobre, que no que falte. Vale. Con esto, suficiente. La batería va a ir dentro de la tija de sillín. ¿Vale? Entonces hace falta un cablecito que vaya desde la batería hasta aquí abajo, que será una conexión. Material de alta calidad. Una abrazadera de tija de sillín. De KCNC. Tornillo de titanio y rosca de aluminio. ¡Ole! Una pequeña gomica. De estas gomas hay de diferentes tamaños para según diferentes tipos de tija de sillín. Y si entra duro, saldrá duro también. ¡Ay! ¡Ole! Ya está puesta. Vamos a hacer la prueba. Bueno, esto dentro. Grasica de carbono en la tija de sillín. Más vale que sobre, que no que falte. ¡Ahí! Tengo de aquí. Mira, ya ha salido por aquí abajo. El cable. Cuando se saque la tija de sillín hay que tener cuidado de no pegar un estirón y... cogerlo todo. Y atrás le pondremos este cable de aquí. ¡Por fuera! ¡Ah! Bueno, ahí lo vamos a tener. El cable que viene de la tija de sillín. Esto para allá. El cable que viene de la tija de sillín. El cable que viene del tubo diagonal. Y el cable que va al cambio trasero. Entonces le ponemos aquí el conector. Y esto lo vamos a poner... El que viene de la tija de sillín. Irá por aquí con este. Y este por aquí. Y este por allá. Y habría que haber utilizado la llave de Shimano. Pero, oye, que como es fácil, pues... Graba aquí. Para que se vea cómo se queda. Ahí limpio. Perfecto. Aquí no va a molestar para la caja pedalier. Para nada. Ya había puesto la cazoleta para asegurarnos. Seguimos con el montaje de la calima. Yo no he sido nunca muy amigo de los manillares integrados. Pero un día viendo... ¿Me vas a repetir? Yo nunca he sido muy amigo de los manillares integrados. Pero en un vídeo de Tommy Miser del año pasado. Hablando sobre la piscicleta de ciclocross. Comentó que él utilizaba manillar integrado. Por el tema de que si pillas un bachiller de ciclocross. Con un manillar de los normales. Te puede girar el manillar sobre la potencia. Y se te puede ir para abajo. Y sin embargo con un manillar integrado. Eso no pasa. El problema es que los manillars integrados valen una pasta. Pero por suerte. Conseguimos de oferta. ¡Hala! Mira, mira que manillar más guapo. Y mira, mira, mira. Cómo queda la piscicleta. ¡Ole! Abajo del todo. Arras. Ahí está. Todo esto queda horrible. Esto lo cortaré. Cuando vea que ya la posición es buena. Que no tengo que subir y bajar. Ya se coge y se corta ya justo. Pero siempre me gusta dejar medio centímetro. Para por si acaso algún día me duele la espalda. Y me lo tengo que subir. ¿Qué pasa pues? Bueno. Hoy estoy un poco mejor. Ayer me dolía un poco la cabeza. Vamos a seguir aquí con el montaje de la... De la calima. Que la tengo ya a puntico caramelo. Bielas. La temporada de ciclocross de este año pasado estuve utilizando un plato de 34. La verdad que fui con un desarrollo muy bien. Ni me faltó ni me sobró. Pero... Bueno. Para montar aquí en esta otra bicicleta le voy a poner un plato de 38 dientacos. Vamos a... A quitar el plato de aquí. Este sistema de Shimano... A mí me gusta un poco más que el de Ram. El de Ram tiene tres tornillos pequeños. Y el de Shimano sin embargo lleva aquí una tuerca. Con un montón de pasos de hilos. ¡Qué cachis! Eso es. Sacamos la torquecica. Y quitamos el plato. Y ahora lo cambiamos por el 38 de Masi. ¡Guau! Pedazo de plato. A ver, ¿esto es para la derecha o para la izquierda? Ah, sí. Me ha costado menos, ¿eh? Que cuando hice el unboxing del Shimano XT. Hay que utilizar un torque de 174 newtons por milímetro. ¡Ajo! Y para que la mujer no se queje de que le he dejado en su bicicleta sin bielas, pues le he comprado unas bielas Shimano SLX. Es prácticamente lo mismo que llevaba yo, pero esta pesa 30 gramos más. ¿Plato de lado o plato de redondo? Realmente la diferencia es poquita. En montaña sí que yo he notado mucha diferencia cuando subes con muy poco desarrollo y muy, muy, muy atascado. Sin embargo, en otras disciplinas como el ciclocross o la bicicleta de carretera, siempre las subidas son un poquitín más suaves y siempre tienes algún piñón más para meter. Entonces no vas tan, tan forzado como podrías ir en algún repecho de montaña. Bueno, entonces me va a dar un poco igual el redondo que el ovalado. Sí que en carretera, ahora que me he puesto los platos ovalados, noto un puntico más, como que voy un poco más suave, pero la diferencia es mínima. No voy a ganar, ni voy a perder carrera, ni voy a ser más bueno, ni más malo, ni me van a doler más, ni menos las rodillas. Es un poco, pues, el eso, el que no estás ahí, el eso. Ya.